¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una historia más detrás de grandes decisiones. En esta ocasión con un gran amigo, un creativo por excelencia. Gracias a Dios la vida nos permitió compartir un momento en nuestras trayectorias de vida, de trabajar juntos y es un tipazo. Oye, voy a empezar con tu nombre, que tienes un nombre, son como los nombres artísticos, el nombre artístico de Calimán, así era, y luego su nombre era como pinche duque de no sé qué, muy cabrón. A ver, tu nombre real, por favor, despacio, para todos los que apenas te van a conocer, y luego ya tu alias, porque me voy a seguir manejando con tu alias. ¿Cuál es tu nombre verdadero, dijera un amigo? Mi nombre de pila. Bueno, primero, ¿qué tal, Chaparro? ¿Cómo estás? Qué gusto, qué gusto realmente verlos a los dos años, cabrón. Pero bueno, mi nombre de pila, por el cual fui bautizado, es Lisandro, Javier, Fernández y Martínez Sotomayor. A ver, cabrón, ¿el Martínez Sotomayor es un solo apellido? De hecho, desde el I, Martínez Sotomayor es un solo apellido. Es un apellido compuesto, abuelos de descendencia española, ya sabes, ¿no? Entonces, así era. Entonces, era, mientras más nombres, mientras más cosas, no manches. Mi hijo, ya con eso es la mera pistola. Oye, Champi, fíjate, me diste un buen inicio de punto de partida. ¿Conociste a tus abuelos bien? Los conozco increíble, los conocí bien, increíble. ¿Cómo fue tu...? Fui el primer nieto del lado materno. Ajá. Fui el primer nieto del lado materno y el tercero del lado paterno. Entonces, con los dos abuelos, imagínate, es Tato Tata del lado materno, Tito Tita del lado paterno. Entonces, era... Me llamo igual que mi abuelo paterno. Mi abuelo paterno se llama Lisandro, mi padre se llama Lisandro y yo me llamo Lisandro. Entonces, mi abuelo era del lado paterno, era mi... Yo era su juguetito predilecto y del lado materno, tata, pues fui el primer nieto. Entonces, fui el todo consentido, el todo, ¿sabes? Oye, bueno, comentar que para efectos prácticos, ya a partir de ese momento, te voy a decir, Champi, que dónde sale... ¿Cuándo te ponen ese apodo, eh? Antes de continuar con tu historia de vida. ¿Cómo surge Champi? Mira, en la prepa. Yo llego de Monterrey a Colima, en el 90... 91, 90, 92, no me acuerdo. ¿Tú naces en Monterrey? Yo nací en Monterrey, el 30 de julio del 77, en el hospital Conchita, a las 6 de la mañana. Y tuve una bronca con mis padres, se divorciaron cuando tenía 8 años, más o menos. Entonces, a los 14 años, ya estaba en tercero de secundaria, me acuerdo que tuve un encuentro non-grato con mi padre. Mi padre es ingeniero químico. Entonces, ingeniero químico, y ya sabes, niño rebelde, mi papá no me pela, voy a reparar química. Gran error, gran error, gran error que le dolió a mis nalgas, a mi espalda, a mis manos, a todo, ¿no? Entonces, yo tomo la decisión de decir, ¿sabes qué? Pues aquí están tus cosas, aquí está tu casa, me voy. Mi madre, para ese entonces, ya había conocido, ya después de casi 7 años de divorciada, 8. Conocí a una persona de Colima, que se llamaba Eduardo Retana Silva, con quien formó su familia después. Y ya vivían en Colima, y me dijo, oye, pues si quieres veníte para acá, vente para acá. Entonces, me fui para allá, justo terminando, terminé, de hecho, creo que la secundaria ahí en Colima, vía remota, mandé mis exámenes, porque ya no quería ser nada de mi papá, me acuerdo. Y la pasé súper bien y todo, y me dice el esposo de mi mamá, Lalo, él estuvo en el Fray Pedro de Gante. Yo, sin saber, sin conocer jamás en la vía Colima, ahí descubrí que realmente usaban chanclas con suela de llanta. Y yo, de qué, ¿qué es esto? Bueno, cuando me las puse, dije, es lo más cómodo del mundo, ¿sabes? Entonces, empiezo y estudio en el Fray Pedro. Entró el Fray Pedro, y ya sabes, la bola de la raza, como era antes, le ponía una posa a todo el mundo. Así es. Y ya existía un confi, ¿te acuerdas de los pingüinos? Sí, claro. Yo me juntaba con ellos, pero pues ya había un confi, y él era el amiguito de todos, el chompy, el confi, el confi, el chompy. Y me lo puso Aguilar, José Manuel Aguilar, y ahí quedó. De hecho, tenía años que alguien me decía, chompy, hasta ahorita que hablo contigo. Años, 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 años luz. Oye, porque aparte es anecdótico de quienes te conocemos. Tú traes en toda tu línea de tiempo, chompy, La parte creativa, yo creo que hasta de forma genética, pero me gustaría que me dijeras ¿Cuál fue la gasolina que te movía en tu infancia y adolescencia para empezar a decirte de las cosas que te hacían creativo? Porque eso nos va definiendo desde chicos, ¿eh? Mira. O sea, ¿qué te impulsaba a crear en tu infancia y adolescencia, chompy? ¿Cuál era tu gasolina? Creo yo que fue la parte en la que yo me quedo sin mi mamá, se cuenta, en casa. Y eso lo pensaba el otro día en otra entrevista de creativos de Monterrey. Me decían que, ¿cómo empecé yo a ser creativo? Y les dije, ¿saben qué? Creo que yo empecé a contar historias a mis hermanos, ¿sabes? O sea, desde el momento en que mis padres estaban como con el rush y pleitos y gritos, lo que tú quieras. Yo nada más como que para que estuvieran tranquilos mis hermanos empecé a contarles historias. ¡Ay, fíjate! Y luego, él te subió al árbol y bajó. Entonces, creo que desde muy chiquito tuve que desarrollar esa habilidad. Fuerza, pero para un bien, realmente un bien necesario, ¿sabes? Un mal se convirtió en un bien necesario que lo fui desarrollando. Imagínate, o sea, salían las canciones en la radio y yo les cambiaba las letras. Y desde ahí fue cuando empezó todo el click a empezar a jugar con las palabras. Me encantan las palabras. Me encanta escribir. Entonces, es un desarrollo que fui haciendo desde muy chiquito hasta el día de hoy, ¿no? Ahorita escribo y escribo y escribo y escribo y escribo. Entonces, ahorita, no sé, para mi input del día a día de una campaña de publicidad, de una campaña estratégica, lo que sea, tengo que escribir cómo funciona, ¿no? O sea, tengo que desarrollar la historia, lo meloso, cómo se desarrolla, cómo va y cómo se ejecuta, ¿no? Entonces, desde muy chiquito, tuve que desarrollarlo como que a fuerza, ¿no? Entonces, creo que desde ahí fue como que mi primer impacto en cuestión de desarrollar una historia. Y como fui creciendo y como fui evolucionando, me gustó mucho el arte. O sea, a mí siempre, mi papá, mi papá era músico, es un músico, pero esterado tuvo su banda con músicos muy importantes de Monterrey. Mi abuelo lo forzó a no estar en esa banda, lo sacó y lo metió a estudiar a fuerza. Entonces, mi papá era el bohemio que sacaba la guitarra y cantaba José, José en las borracheras y lo que sea. Pero era don Lisandro que siempre trae la guitarra, ¿sacas? Entonces, pues, sin querer queriendo, nos lo inculcaron, o sea, y eso, platicándolo con mi papá, le dije, es que sin querer queriendo, tú me metiste esto en la cabeza, ¿sabes? O sea, entonces, por más que quisiste que no fuera un músico, por más que quisiste que no escribiera una canción, compadre, cometiste todo el error por el mundo, ¿no? Claro. Que yo creo que... Yo creo que desde muy pequeño fue que desarrollé eso. Que yo creo que ya lo traías en el ADN, de hecho, que a veces nada más necesitamos el disparador correcto, puede ser una circunstancia o alguna cuestión emocional y sale, ¿no? El push, el empuje. Sí, yo sé. Inclusive, te digo ahorita que estaba haciendo memoria del Chompi, me acuerdo que yo fui rey feo del Rey Pedro, ¿sabes? Y yo me postulé a rey feo y yo me salía en el carro con Marisela y Marisela en un carro y yo en el otro y yo era el rey feo y creo que ganamos, o sea, no me acuerdo de eso hasta ahorita que empecé a recordar. Y yo empecé ahí, sí, regalando dulces y la madre, y diga, huevo, y... O sea, lo traes y cuando lo traes, lo traes y pues ya no hay ni cómo forzar. O sea, ¿ese paso de la infancia a la adolescencia fue con una autoestima consolidada, Chompi? ¿Siempre has tenido una autoestima muy fuerte? No, yo creo que, o sea, cuando yo vivía con mi padre y creo que siempre tuve, y eso es algo que creo que es muy mío, siempre tuve ese reflejo atrás de mi papá en el que... Chinguetas, es que antes, ahorita la generación es muy de cristal, pero antes tenías a tu papá y tu papá atrás era el que te latiguiaba, ¿sabes? Entonces, yo siempre viví bajo la sombra de que mi papá quería que yo fuera, no sé, el doctor, el ingeniero, especialista de la NASA, no lo sé. Entonces, siempre viví con eso. ¿Qué pasa en mi adolescencia? En mi adolescencia yo fui muy rebelde desde muy chico por ese efecto que tuve con mi padre, ese rush muy fuerte que tuve con mi padre. Entonces, yo me rebelaba mucho, o sea, nunca soy de esas personas que jamás se queda callado, y eso me ha traído tanto muy buenas cosas como horribles cosas, ¿no? Soy una persona que no se deja, y eso desde muy chiquito lo aprendí, ya que no te dejas y no te dejas, compadre, ¿no? Entonces, creo yo que el detonante de mi personalidad me lo levantó el esposo de mi mamá, que en paz es cáncer, que luego se convirtió en mi mejor amigo. O sea, yo siendo el rebelde sin causa yo de Colima, a una familia que no era la mía, a un mundo que no era el mío, empiezo a generar toda una nueva amistad, todo un nuevo desarrollo social, y de repente me doy cuenta y digo, ¡Wow! O sea, me abrazaron bien chido en Colima, ¿sabes? O sea, cuando a mí me dicen de dónde eres, pues soy del rancho, de donde tú lo quieras ver, de Monterrey o de Colima, ¿sabes? O sea, porque agarras ese cariño. O sea, digo, tengo mi acento muy marcado y si hablo muy golpeado, y aquí también, ese acento aquí me causa mil broncas porque, ¡Eh! Está bien enojado el jefe. ¿Cuál es enojado, güey? ¿Sabes? Oye, tío. Sí, claro. Pero, este, Colima realmente, bueno, el esposo de mi mamá fue el que me impulsó a, ¡Ah! ¿Quieres hacer eso, güey? ¡Va, güey! Hazlo. ¡Qué chingón, eh! Ahí está. ¡Dale! Oye, oye, Chompy, y rescato una adolescencia tuya donde ya te empiezas a consolidar como un, pues sí, como una persona creativa, además, gran músico, y esas dos combinaciones en la adolescencia, Chompy, a ver, es un pinche cochinero. Hermano, no queremos hablar de eso. Estar deslechado todos los fines de semana, a ver, ¿cómo empezaste a moldear y agarrar y decir, ok, estoy ya en estos dos polos, ¿cómo los llevo? ¡Wow! Compadre, es muy difícil esa respuesta. Mira, sí, mira, no sé, o sea, inclusive, o sea, mi primer banda, bueno, tuve una bandita en Monterrey antes de irme a Colima, por eso me hablaron de la primera banda, que fue La Busca, y yo estuve en la primera generación de La Busca. Y de repente me di cuenta que eso tampoco me acordaba hasta que hablé con Roy, que me empezó a decir, pásame tu currículum de vida. Y yo, ¿what? Pero entonces, ¿qué pasó en La Busca, por ejemplo? A todos mis compadres de La Busca los estimo y los quiero muchísimo. Cuando yo me salgo de La Busca, porque realmente era como que una entidad más bonita, más, ¿sabes? Sí, más sci-fi. Está bien, exacto, está bien, respetable. Yo me acuerdo que uno de los últimos shows que tuvimos en Elfraig, Pedro, by the way, Este, Efraín, creo que hagamos covers, güey, en ese entonces, todavía no traíamos originales hasta que entró Totoy, pero, este, Efraín no podía cantar una canción, y dijo, no, esa no. Y yo volteé y le dije, güey, yo sí la llevo. ¿Qué pedo? Ah, pues cántala. Me acuerdo que me dijo, ah, a ver si es cierto. Pues va a cantar Chompi, ah, güey. Y agarré y canté, creo que fue Sweet Child O' Mine o algo así, y Efraín no la llegaba. Y yo la canté como si pinches nada. ¡Uh! Entonces, ahí, en ese momento, me acuerdo, porque mi mamá estaba en la fila y la hacía hasta delante. ¡Ay, mi hijito, güey! Entonces, ahí creo que me dio una seguridad de vida, güey. De vida. Ese momento para mí fue un... ¡Pum! Claro que puedo. ¿Por qué no? Ok, avancé y todo el pedo. Me preguntaba cómo lo sobrellevé, cómo lo viví. No creo... O sea, todo el mundo dice, sí, el vocalista se lleva a todas las mujeres. Sí, claro, es cierto. Sí, es cierto. Yo no me considero músico y jamás lo voy a hacer. Porque por eso me salí de la búsqueda. Yo no soy un guitarrista virtuoso. Yo no saco las notas de... ¡Ay! De oído. Jamás en la vida. Jamás tuve clases de canto. Tuve una sola clase en mi vida. Una. O dos. Y fue ya muy grande. O sea, no fue chiquito. Y yo luego di clases de canto. X. Pero creo que eso no es tan fácil. O sea, es como el niño carita de las escuelas, este, el popular. Creo que tampoco es fácil para ellos vivir lo que viví yo. O como a mí me gustaba mucho ayudar a la gente que era muy buleada, ¿sabes? Y, por ejemplo, en esa época, el bullying era muy normal y era hacer garras al vato, güey. Y aguantar mala, ¿eh? Entonces yo iba y me ponía. Ajá, y aguantar. Y entonces yo me ponía... Por eso me hizo muy amigo de Archie. Que Archie luego se involucró. Archie le tiraba. No sabes cuánto. Y yo, eh, eh. Bájale, güey. ¿Sabes? O sea, espérate, compadre. Está chiquito, está chaparrita, pero ve lo que bien le pega la pelota. O sea, cosas que fueron avanzando. Y te van forjando como lo que vas a hacer. O sea, como el hombre que eres o como la persona que llegas a hacer. No fue fácil. No fue fácil. No fue fácil porque, inclusive en Colima, que es un súper pueblito, chiquititito como pocos, todo se sabe, güey. Entonces, ah, es que Chompi está ahí con esa niña. Ay, es que está ahí con ese chavo. Y yo le decía... No me acuerdo muy claro de un ejemplo que a mi mamá le sacaron un rumor de que tenía un amante y que los veían en el centro caminando. Mi mamá tiene la costumbre de que yo voy caminando con ella y te abraza del brazo, güey. Y va contigo. Y que a mi mamá yo llevo 15, 16 años. Entonces, imagínate, yo cuando tenía 17, parecíamos pareja, según esto. Entonces, a mi mamá le inventaron chismes en Colima. A mí me mataron en Colima. Oye, Chompi. Salió una nota en el diario. Nomás quisiera hacer un paréntesis. Cuando a mí me dicen algo así, me acuerdo de Tlaxcala. Pero según yo, Tlaxcala no existe. Y entonces, me entra una paz interior, cabrón. No sabes, güey. Sí, claro. El problema es que Colima sí existe. Y el problema es que es muy bonita la sociedad de Colima. ¿Sabes? O sea, fuera de todo lo que te envuelve en cuestión de que te hacen caca así, como así te levantan. Mi intención de vida, y ahora con mi esposa o mi pareja, es irme a morir a Colima, ¿sabes? O sea, la neta, la neta, eso es mi visión. En unos dos, tres, dos décadas. No sé, ¿sabes? O sea, porque es demasiado tranquilo. O sea, inclusive ahorita, como están las cosas, yo sé que está muy feo, pero está mucho mejor que acá. Está mucho mejor que Monterrey, ¿sabes? Claro. Oye, Chompy. Pero sí fue difícil, no fue fácil. O sea. Empiezas a tomar ya trabajos, o sea, ya en la parte laboral, como creativo, que eso te va llevando a dar pasos cada vez más consolidados en lugares donde tu impacto va encrechendo. Platícame un poquito de eso, porque antes de entrar al programa, yo te decía algo, y te lo reafirmo ahorita en la entrevista. Estás haciendo algo muy bien, que sigues vigente, Chompy, y que no tiene que ver con los años. A mí cuando me dicen, ay, estás bien grande. Sí, cabrón. Y eso me da mucho más ventajas competitivas que tú. Pero a veces se nos olvida, güey. O sea, es cambiar el enfoque, güey. Entonces... Fíjate que ahorita en mi actual trabajo, ahorita soy director creativo de una agencia muy bonita, muy pequeña, muy boutique, pero muy bonita. ¿Qué pasa ahí? Y hace poco me dijo alguien, no voy a decir nombre ni nada, me dijo, me da mucho gusto que hayas entrado porque te he aprendido no sabes cuánto. Y yo realmente volteé, y no es por levantar egos ni nada, pero le dije, ¿en serio? Le dije, ¿me puedes decir qué? Porque yo no me di cuenta que te estaba enseñando algo. O sea, yo quiero saber qué fue lo que aprendiste. No, pues aprendí a esto, cómo bajas las cosas, cómo las piensas, ¿por qué esto, por qué ese? Y yo, gracias. O sea, qué chido que te pude dejar algo que te va a servir a ti al futuro, le digo, ¿sabes? O sea, pero bueno, en Colima. En Colima empecé la creatividad, sí, es correcto. Mi primer trabajo en Colima, en el ámbito creativo, fue en el diario Colima. Así es. Y digo ámbito creativo porque Daniela Sánchez fue quien me echó la mano. Yo le dije, necesito trabajo. Bueno, mi primer trabajo fue en Vinci, viendo lados. Después de ahí brinqué a Blockbuster donde conocí a Vico, éramos botargas los dos. Entonces imagínate conocer a Vico, imagínate conocer a Vico cuando yo tenía 17, 18 años, güey. Los dos. De hecho, a ti te conocimos, creo que fue en radio, porque Vico y yo entramos a un programa de radio, creo que era contigo y con Berta. Así es. Una solita de cinco minutos, un pedo así nada más para hacer reír a la gente. Y le dije a Vico, no, güey, esto no es mío, quédate tú. Y ya se quedó, ay, qué chingón. Pero mi primer trabajo en el ámbito creativo, yo le pedí trabajo a Daniela. Y le dijo, sí, vamos con mi papá. Chingón. Vimos con su papá, ¿qué sabes hacer? Computadoras. Ah, ya valió al despacho de diseño. Y me dijo, ¿qué sabes manejar? Nada. Entonces no sabía manejar nada, güey. Ni un maldito programa. Ahí aprendí toda mi manejada de diseño. ¿Cuántos años tenías ahí, Chompy? Tenía, no me acuerdo si 19, 17, no sé. Estaba, estaba entre la prepa y carrera. Sí, por ahí desde 16 y 17. Ajá, un pedo así. Y entonces, me metí a trabajar al diario, güey. Después del diario, la señora Margarita Sato, quien estimo mucho y quiero mucho, me jaló para hacer su suplemento. El otro suplemento la corre, no se sale a otro periódico, me lleva al otro periódico, le hago todos sus suplementos y digo, a ver, yo no quiero estar haciendo estas cosas. Ya aprendí cómo se hace, no me interesa. Me junto con otra raza, que ahorita me acuerdo que es mi compadre Greñas, que de ahí nada más aprendimos a tomar muy bien, a vivir la vida increíble y a pensar conceptos increíbles que nadie nos compraba. De hecho, de hecho, en esa etapa de mi vida, fíjate que yo aprendí a, eres como los buenos vinos, pinches Chompy, güey. Porque ahí aprendí como a sacarte más gusto, porque era trabajo, borrachera. Y luego trabajo, borrachera, borrachera, poco trabajo, mucha borrachera, cero trabajo, cerró el negocio. Sí, ya que nadie nos compra. Bueno, bye, bye. Después de ahí, tengo la oportunidad de irme. Ya no me acuerdo ni a dónde me fui. Ah, es que en ese entonces, musicalmente hablando, Side Projects, me tengo que ir a Tlaxcala. No es cierto. Con Valores Bacarrí, estaba en una banda que se llamaba La Adicción, después de varias bandas, La Búsqueda, La Caída, Los Cuervos, La Adicción. Este, con La Adicción voy a Valores Bacarrí. Somos finalistas en Valores Bacarrí, junto con otra banda de Colima que se llamaba... Ahí estabas con Edson. Edson estaba en Enerve, yo estaba en La Adicción. Ah, es correcto. En La Adicción estábamos Beto, Flaco, Toledo, Branco y yo. Y en Enerve estaba Edson, Héctor Rodríguez, Casta y Hugo. Pero éramos muy compadres en ese entonces, todas las bandas de Colima. ¿Qué pasa en ese momento? Cuando estábamos haciendo música, digo, porque para nosotros que vivíamos en Colima, que era un ranchito, que así nos veían en todos lados, va a unas bandas de Colima y hacen un ruido estúpido en Guadalajara. Callando. Era un registro de más de 400 bandas o 300 y cacho bandas. Y de repente regresamos de la audición y veníamos en camino y vemos el periódico el día siguiente y somos finalistas. Las dos bandas. Entonces es cuando te das cuenta que eres finalista y de repente, güey, no estamos haciendo malas cosas, cabrón. Entonces, me voy, hacemos la final, no ganamos, gana Disidente, que es una banda muy famosa ahorita. Y ahí vi una banda ahí que se llamaba La Iliada, que también fue finalista. Ellos eran de 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 La Jalapa, Veracruz. Y me hablan, me dicen, oye, compadre, queremos que te vengas a cantar con nosotros. Y yo, ay, sí, ajá. No, sí. Y tocamos en hard rock, tocamos en esto, tocamos en esto. Y yo, ajá, cabrón. ¿Y qué tocan? No, pues covers. Pero, pues, güey, es que no me vas a pagar lo que yo gano. Yo tirándole como si ganara la millonada en Colima. Tú me dices, no, hombre, vas a ganar tanto a la semana. Y yo, ¿qué? ¿Neta? No mames, es lo que ganó el mes, casi el mes en Colima. Entonces, dije, a huevo, me fui. Entonces, me fui a cantar con ellos, dejé la adicción. Yo he sido, fíjate, una, haciendo brincos por todos lados, pero aquí en mi nuevo proyecto, en mi banda última que se llama First, este, René Franco, Escamilla, René Franco, no, Franco Escamilla, no, René Franco, solió su apellido el otro, pero René Franco, el que esté, el de la mañana de la noche. Exacto. Fue mi, fue mi productor asociado con este proyecto último. Y él decía, es que tú has boicoteado tu propio futuro. Y yo, me cayé, me cayó, así lo balé de agua fría. Haciendo un countdown de mi vida, en cuestión musical, creo que sí, o sea, ahí me di cuenta y dije, este vato tiene toda la razón. Pero bueno, hablando de ese counter, yo maté los cuervos, que era mi proyecto, yo maté la adicción, que era el proyecto donde me habían invitado a cantar, yo maté de la sónica, porque me iba a cazar. Ay, pendejo. Yo maté, bueno, Rancho, que fue mi último proyecto, no lo maté yo, gracias a Dios, así si no, fui yo. Entonces, dices, no mames, yo boicoteado a mis propios proyectos de vida musical. Pero, pero, ¿por qué ha sido Chompi? No lo sé, o sea, mucha gente dice que a lo mejor, bueno, René decía que a lo mejor le tengo miedo al éxito, ¿sabes? Y la neta no creo que sea eso. O sea, yo siento que, por ejemplo, en su momento, la adicción, y te voy a decir por qué me salí de la adicción, que a lo mejor muy poca gente sabe, la adicción no quiso irse a Monterrey a calar suerte. Y yo les decía, vámonos a Monterrey, vámonos a Monterrey, porque aquí no vamos a salir. Ya vimos que sí, demostramos, ya vimos que sí impactamos, ya vimos que sí tenemos la fuerza suficiente para hacer un show completamente nuevo en vivo, así, así, así. Vámonos a Monterrey. No, Flaco estaba casado con sus dos hijas, Toledo estaba juntado, Branco todavía no se casaba, pero Branco estaba así, que vámonos, Beto también estaba aquí, pero realmente el dueño del grupo era Flaco. Entonces, si nos tomamos una decisión con el Flaco, no, y nos hizo, y nos hizo. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? No quiero apostarle, me están hablando de esta banda, me voy a ir. Y me fui. Entonces, sí, ese brinco, yo a Jalapa, que empezó en Cancún, luego brinqué a Cabos, luego regresé a Guadalajara, al Hard Rock, cuando estaba Guadalajara, al Hard Rock, luego hicimos base en Veracruz, en varios tres lugares, cuatro, hasta que me tiró el pedo a un dueño de un bar, bien cabrón, y que si no le daba yo mi puerco, la banda no funcionaba. Le dije, ¿saben qué? Quédense con la banda, busquen otro vocalista, porque mi puerco no se lo voy a dar. Entonces, ahí murió la guía, bueno, de mi parte, la banda siguió, 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 y luego giro por todos lados. Pero, creativamente hablando, regreso yo a Colima, con una ideología, y una idea, de levantarme creativamente hablando, me hablan de una agencita que había, tú te vas a acordar del nombre del señor, porque su hijo estaba en un grupito muy similar a la búsqueda, y no me acuerdo lo que nueva era, no, sí, creo que sí, el papá de Rodrigo, tiene un nombre raro, ¿A Celso? No, no, otro, tenía un nombre raro, ¿Widdy? Señor, no, 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 Widdy, porque mi papá se pide a Giddy, entonces creo que venimos siendo primos, no, no, otro señor, había otro señor, que tenía una hija y un hijo, y puso una agencia de publicidad, en la avenida Rey Colima. Sí, era, es, es el papá de Celso, y de Ivette. Sí, ¿cómo se pide? Sí, claro. ¿Cómo se pide? No, bueno. No me acuerdo el apellido, pero sí, los ubico. Con él me habla, me dice, ¿sabes qué? Si me interesas, vente, va. Y con él empiezo a desarrollar creatividad para partidos políticos, porque él se clavó en la política muy, dije, ah, también esto es creativo, también se desarrolla publicidad por aquí, y de ahí me clavé, me clavé, y fui brincando. Después de ayer no me acuerdo en qué trabajé, ah, ya me acordé, me fui a Capa, a Imágenes Digitales, ¿qué se llamaba? Que estaba en Avenida Los Maestros. No, en Avenida 20 de Noviembre, 20 de Noviembre estaba, que era de Grupo Fotosol. Ahí fue donde, fue mi último chamba en Colima. O sea, ahí duré, no sé, pero ahí realmente lo que le aprendí fue el desarrollo de marketing a Luis Jaime Mora, porque él venía de una agencia de Guadalajara que hacían ATL. En ese entonces, yo estoy, yo empiezo a estudiar la carrera, brincando por todos lados, por todas las facultades del mundo, porque mi mamá quería que fuera a FIME, me cagó FIME, estuve en semestre, me cagó, me cagó telemática, la odié, brinqué de un chingo de facultades. Entonces, me voy a Guadalajara, algo empecé a estudiar en Guadalajara o algo, hice, no me acuerdo, algo estaba allá, algo hice allá, y hice un interno, o sea, un, se le llama aquí en México, se le llama Junior Asociado, no me acuerdo cómo se llama, pero en una agencia de publicidad se llamaba. Como una pasantía. Sí, como un pasante, en Cape Alarraqui. Entonces, en Cape Alarraqui, entiendo cómo se baja una campaña de publicidad. Y digo, ah, todo mi desarrollo que había trabajado, dije, eso quiero hacer. Entonces, ya empecé a buscar carreras, empecé en, me metí a Mercadotecnia, porque en ese entonces no había publicista ni publicidad, era una u otra, pero la que más era afín a la merca. Entonces, me voy a merca, en el camino, creo que ya nos vamos a Monterrey con De La Sónica. Ah, no es cierto, regresa Colima. Ah, bueno, X, te digo, Colima siempre termina siendo mi base en alguna forma de vida. Llego a Colima, ya después de la Iliada, eso fue todo el transcurso entre la Iliada y cosas así, porque tenía que seguir trabajando de alguna forma. Regreso a Colima, y en Colima, yo ya platicando por Messenger, de Hotmail Messenger, con Mario, con Alan, y con todos ellos. Y yo tenía un grupo que se llamaba Euphoria. Entonces, me decía, ¿saben qué? Vengo de cantar covers, se saca mucho dinero, pero acá, ¿qué pedo? Va, pues vente. Ellos tenían ya sus canciones propias. Muy buenas, muy buenas. Me acuerdo, para ese entonces, ellos decían, wow, está bien chido. Y este, entro a cantar con ellos. Y a la vez, ah, es cuando estoy trabajando en capa, más o menos, sí. Entonces, decidimos tomar la decisión, ya como Euphoria, de irnos a Monterrey. Ahí sí, les dije, ¿saben qué? Sí, vamos a prepararnos tanto tiempo, pero la intención es, vámonos a Monterrey. ¿Por qué Monterrey? Porque en Monterrey, tenemos, tenemos muchos amigos, músicos, que ya tienen trayectoria, ¿no? O sea. Porque hay más antros, hay más gente, se mueve más lana. Hay muchas más cosas. En Colima ya tocamos, en los dos antros que hay, el otro se volvió el electrónico, ya, o sea, ya tocamos en todas las fiestas del mundo, ya tocamos en todos los festivales de la canción, ya ganamos, Juan Tonemí, en el festival de la canción, si no ganaba Raúl Mario, ganábamos nosotros, o ganaba alguien más. Pero ahí lo pasaba. Sí, nomás les faltó danza, y que era gay. Sí, nada más, casi, casi. No, de hecho, tocamos en un gay, y no me acuerdo cuál es en Tecomano, no, en uno, y todo así, ah, y en Saltillo, tocamos en otro gay. Estábamos haciendo un chiquito, y de repente, banderas y baños juntos, y todo, así que, guau, qué bonito, y de repente, seguimos en el ambiente, ah, venimos tú y yo juntos, güey, sí, guau, guau, ¿sabes? Pero bueno, eso fue una anécdota con De La Sónica. ¿Qué pasa? En el camino, en el camino, nos vamos a Monterrey con Euphoria, y entro a trabajar en telemarketing, o sea, porque realmente íbamos persiguiendo el sueño musical, vamos a trabajar justo para pagar nuestra renta, y apostarle toda la música, sobre eso. Pues nada, güey, empezamos a tocar, y a tocar, y a tocar, y a tocar, y a mí me empieza a ir muy bien, o sea, empiezo a brincar de telemarketing a otra cosa, y a otra cosa, y a otra cosa, hasta que de repente, un buen día, me hablan del Partido Acción Nacional, y me hablan, me habla un headhunter, me dice, oye, yo quiero que te vengas a trabajar aquí en México, este, te ofrecemos tanto, y yo, guau, o sea, qué pedo. ¿Ahí qué edad tenías, Chofi? Está pasando, yo estoy, ahí tenía 21, 22. Ay, oye, no, pues has vivido muy intenso. 23 años tenía, fui el, fui el integrante del área de marketing, del PAN más joven, a nivel nacional, y mi puesto era muy pesado, mi puesto era coordinador federal de mercadotecnia electoral. Guau. Entonces, yo tuve que ir, creo que fue la primera vez que Enrique Michel se postuló para gobernador. Así es. Y yo fui a llevar su campaña, fui a decirle, compadre, al decirle, así le sí, y él decía, me acuerdo perfecto, además, ¿cómo se llama el otro que fue después gobernador, el, el, que ahorita está en el Senado, ¿cómo se llama este? ¿Loguer Luis Preciado? Ese compadre, ese compadre, me acuerdo que en la frente me dijo, ¿qué chingados va a venir un huerquito a decirme cómo hacer las cosas? Le dije, pues sí, compadre, vengo de allá a decirte cómo hacer las cosas y no hables así, y no te dirijas a la gente así, dale por aquí, dale por acá. Pero otra vez te me estás poniendo, yo sí, güey, te lo estoy diciendo porque así son las cosas, güey. Pero es que tú, sáquenlo de aquí, sáquenlo de aquí. Va, me regresaba, me salía a México, y a México le mandaban un cague, X. Total, tenía 23 años. En el PAN, ya ves, o sea, cuando empiezas a desarrollar campañas de publicidad, o eres muy arriesgado, o eres malo, o te mantienes en una zona de confort. No hay otra. Así de huevos. Sacamos una campaña muy fuerte en contra del PRI, muy fuerte a nivel nacional. Y era, salía todos los expresidentes. Sí, me acuerdo. Y si quieres más de lo mismo, más de esto, ok, esa campaña la hicimos nosotros, el equipo creativo que había en el PSEN, y nos vetaron, güey, nos vetaron al grado de que el PRI demandó al PAN por cientos, y cientos, y cientos de millones, y la ganaron la demanda. Entonces, sale la campaña nacional, gana la demanda el PRI, y de repente dicen, oye, chavos, ¿qué creen? Pues aquí se acabó lo que se vendía. Ah, ok, su liquidación, su liquidación, a toda la raza. Pero nos finimos, ¿no? De ahí me regreso a Monterrey, y en el lado de Euphoria, ellos se regresan a Colima, porque pues ya me había ido a México, y estuve en México muy intenso, estuve casi un año completo en 2003, creo que fue eso. Fue toda la entrada de Fox. Y este, y yo en Monterrey empiezo a trabajar en una agencia de publicidad, enfocada a política. Éramos el, éramos la agencia roja, por así decirlo, de en aquel entonces el gobernador natividad, González Parás. Entonces era, tenía un teléfono, me acuerdo que este era rojo, uno de esos, este, Nokia, bien bonito rojo, me acuerdo. Y cuando sonaba, era la perdición, porque era, córrele a casa de gobierno, y córrele, porque un accidente, porque un ataque, porque algo, y tienes que desarrollarle, qué va a decir el gobernador. Narrativa, claro. Sí, güey. Sí, claro. Y entonces, ahí es cuando realmente los golpes, desde el pan, desde el pan entendí muchísimas cosas de la publicidad, y la publicidad negra, güey, porque es mucha publicidad, de déjame estudiar, ¿viste alguna vez House of Cards? Claro. Ok, House of Cards es el claro ejemplo, de lo que pasa en la política mundial. Mundial. Sí, sí, Entonces, ahí aprendí realmente la política sucia, o la mercadotecnia sucia, en la que tienes que hacer basura al de enfrente, a costa de lo que sea, para que tu candidato levante rating y puntos, y pueda hacer lo que quiera que sea. Oye, Chompe, y, perdón, y después de esa experiencia, ¿seguiste explorando la creatividad política? O sea, ¿seguiste en marketing político? Sí, güey, de hecho, el marketing político, a mí me dio mucho de comer, porque yo daba conferencias de marketing político. Hubo un año, hubo un año, creo que fue en el 2008, ¿sí? ¿7? No me acuerdo, pero yo tuve, yo hice mi propia agencia de Monterrey, con un amigo que amo mucho, que estimo mucho, y éramos un buro creativo solamente, agarramos cuentas muy grandes, agarramos, en ese entonces, una parte de Rayado en Monterrey, una parte de Home Depot, una parte de Sherwin Will, y era pura creatividad, desarrollábamos creatividad, y lo ejecutábamos con terceros, el comercial, el radio, el bla, bla, bla. Entonces, desde muy chiquito me empapé de esas cosas, güey. eso creo que fue, por ejemplo, daba conferencias en escuelas, y yo les decía, la mejor escuela está allá afuera, o sea, sí, todos estudiamos lo que podamos estudiar, y hasta donde podamos estudiar, pero la mejor escuela, y los catorrazos están acá afuera, ¿no? Entonces, me acuerdo que durante, pasa todo ese tiempo de la agencia de Monterrey, me salgo para hacer mi agencia, con este compadre, con Héctor González, mi torito hermoso, hacemos tres diseños, se llamaba la agencia, y éramos tres, una chava, este güey y yo, y yo me enfocaba a pura venta, puro desarrollo creativo, puro, eso era lo mío, y siempre fue lo mío, ¿no? Yo sí les sé mover al Photoshop, y sí les sé mover, pero no sé hacer un diseño bonito, no. Yo te digo mi idea, porque por aquí va, y eso, eso quiero, gracias, déjame agarrar esto, mira cliente, esto es. Ok. Ah, huevo, gracias, vamos, y así. Entonces, en ese entonces, que estábamos en tres diseños, creo que en el 2008, 2007, por ahí que viene una devaluación, en México muy fuerte, ¿sí fue 2008? Sí, 2008, lo primero que cierran todas las empresas, idiotamente es la publicidad, y te voy a decir idiotamente, ¿por qué? Porque ellos creen que, ya están posicionados, y en el momento que dicen, pues sí, yo soy la marca fulana de tal, y tú no me puedes comer, sí compadre, necesitas seguir comunicando la estrategia, necesitas seguir comunicando, una forma, que englobe, para que puedas empujar a venta, ¿sabes? Y adaptarse a los cambios, mira, el ejemplo lo tuvimos ya ahorita con la pandemia, así de fácil, oye Chofi, digo, por cuestión del Zoom, pues no es cuestión mía, ¿dónde estás ahorita actualmente desarrollándote? ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo llego ahorita aquí? Bueno, yo estaba en Monterrey, en una agencia, en una empresa de cartón, yo era el gerente de marketing, o de creativo, me hablan para irme a Miami, aplico a Miami, gano el proyecto, o sea, gano el puesto, dejo todo en Monterrey, porque me iba a ir a Miami, ¿sabes? O sea, me iba a ir a Miami, iba a ser el director creativo de habla hispana, de la ONU, sí se puede decir, la ONU, entonces, era un puesto, totototote, fueron a Monterrey conmigo, a siete entrevistas, después fueron muy pesados los exámenes, como un mes y medio, dos meses, una aplicación, y luego, ya, se decidieron por tres personas, yo estaba en esa tercia, quedamos una española y yo, para el puesto, lo gano yo, y digo, pues ya me tengo que ir, o sea, ¿cuándo tienes que empezar? Empiezas en julio, en julio, agosto, ok, perfecto, déjame dejar todo, me voy con mi mamá dos, tres meses, a Colima, para estar con ella, porque voy a estar en Estados Unidos, creo que eran dos años que no podía salir allá, no recuerdo cómo estaba, pero dije, pues no voy a poder venir a mi mamá, me voy a Colima, gracias a mi nombre, me llega mal la visa una vez, la regreso, hablo con ellos, ah, no te preocupes, ahorita hacemos todo el cambio, me la vuelven a mandar mal, me acuerdo que yo le decía a mi mamá, ¿qué hago? ¿me voy así a la mala o qué? Aunque no sea yo, no, 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 estás pendejo, que no es que, ah, bueno, bueno, sí, no, mi mamá es, no, 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 Diosito, ok, está bueno, este, no me fui, me hablan de CIE, o sea, no se hace lo de Miami necesariamente, y me hablan de CIE, CIE es la empresa, pues más grande de espectáculos a nivel Latinoamérica, y un poquito de otros países, este, pero, me hablan en una empresa de las que tienen que se llama CREA, CREA hace toda la logística de festivales, hace toda esa cosa, y me hablan como Project Manager Creativo, en este, en este lado me hablan para desarrollar festivales, festivales y cosas gigantes para gobierno, no, ya sabes, entonces yo cuando llego acá, digo, ah, me hablan de aquí, no sé qué sea, veo y descubro, madre, esto es un monstruo, ¿no? Entonces, ahí duré seis años, el año pasado que hubo cambio de gobierno, no le dieron muchas cosas a la empresa, y hubo una liquidación increíble, me tocó hacer la tercera liquidación, y te llevan como la séptima, ya tienen como cinco personas en todo el acierto, pero, digo, mis mejores deseos, porque los quiero mucho, me quedo sin chamba en diciembre, no busco chamba en diciembre ni enero, porque dije, vamos a estar descansando un poquito de tanta chinga, me cae en un chorro de freelance, un chorro, entonces no tuve descanso entre trabajo y el otro, busco al director que es mi jefe ahorita, al dueño, al CEO de la agencia, porque en LinkedIn me salió que tenían un viernes al mes de home office, fíjate, y lo veo y oigo, oye compadre, ¿qué agencia es esa? y no por huevón, le digo, porque eso es calidad humana, así le dije, me interesa mandarte mi CV, y así, si fuera bien poquitos CVs que mandé, me dice, ah, claro, me pasa su correo, se lo mando, me marca los dos días, wey, me interesa mucho, qué pedo, vente, eventos, bla, 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 marzo, me dice, me interesas, qué onda, cuánto, le dije, no, pues yo soy bien caro, ahora wey, de dólar y me vengo para acá, entonces, este, me acuerdo que, que llego con ellos, y estaba a punto de empezar, estaba ya, fue justo, lo libre latino, que si COVID, que si no, que si esto, y me dicen, digo, y la neta, es agradecerles, porque le apostaron a mí, aún con todo y COVID, entonces, yo entré a trabajar ahí, el primero de abril, o el dos de abril, y no he parado, entonces, ¿qué hemos hecho? hacemos ahorita, muchísima estrategia, de chopper, de shopping, hemos migrado, de una manera increíble, a lo digital, pero increíble, a lo digital, o sea, si ahorita tú vas a un tienda, en Colima, que un Walmart, si vas a un Walmart, y de repente, te piden activación, y que te registras en el celular, y que todo eso es de desarrollo, mucho de nosotros, dependiendo de las marcas, pero hacemos mucho eso, entonces, pero desde eso, hasta un desarrollo estratégico, muy cabrón, para llevar la marca a otro nivel, ¿no? ¡Qué fregón! Sí, es muy bonito. Oye, Choppy, ¿te suena, Don't Rapper, de Mad Men? Claro, Mad Men sí. Platicamente. Pero, ¿cuál de todas las partes? Nunca me había puesto, esa analogía en mi vida, pero sí es muy similar, fíjate, o sea, sí, nada más que Mad Men era una agencia de ATL, en las que yo crecí, que eso es una, es que es muy bonito, o sea, mira, en la publicidad, en la publicidad, hay dos tipos de publicidad, ATL, BTL, y eso tiene muchas ramas, ¿no? ATL es aquella agencia que dice, voy a desarrollar una campaña, de Ronald McDonald, besándose con el, de Burger, eso es ATL, y eso, lo llevas a un print, lo llevas a un, ¿qué? Pero el BTL, o sea, que es el below the line, es el que dice, ah, tienes esa campaña, güey, ¿cómo puedo, hacer que esa campaña, crezca de esta forma, pero, en cierto sector? Bueno, pues voy a hacer unas activaciones en la calle, o sea, viene junto con pegado, porque yo no puedo vivir sin ATL, ATL no puede, sí puede vivir sin BTL, pero, ahorita, ahorita las agencias, ya se están haciendo multifacéticas, ATL, BTL, y digital, entonces, este, hablando de Mad Men, pues sí, es una, es un muy buen ejemplo, es un muy buen ejemplo, que creo que me, me podría identificar muy cabrón con este compadre, pero cañón, 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 cañón. Oye, Chompy, voy a tomar una palabra que tú comentaste, hace unos instantes, de boicotear, y, y quiero cambiar el enfoque, ¿cómo empezar a comulgar, con toda la experiencia que tú tienes, con los años que quedan, para que siga siendo un chingón, en el área creativa? Guau. 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 No sé, una vez me dijeron, este, y eso fue algo que me dijo mi mamá, hace muchos años, cuando yo estaba chiquito, y recién se había divorciado a mi papá, mi hijo, mi hijo, mi hijita, feliz, y cuando yo empecé a la escuela, ya ligas un poquito más mayores, prepa, facultad, y todo el pedo, creo que yo lo vi más como una felicidad, ¿no? un gozo. Sí tuve que buscar un trabajo para comer, porque la música en México, no es como en Estados Unidos, lo viví con de la Sónica, estuvimos un año allá, y así estábamos viviendo, pero aún así hicimos una agencia de publicidad, para poder vivir. Pero, creo que la filosofía de vida, a lo mejor, de un servidor, es este, ser feliz sin importar lo que sea, ¿no? O sea, trata de ser feliz, y un momento, cuando tú te sientes feliz en algo, haciendo algo, las cosas se dan por añadidura, ¿sabes? Y creo que yo nunca he dejado de ser feliz, o sea, yo sigo, pie donde pongo, o lugar donde pongo el pie, busco la forma de ser feliz, como de lugar, ¿no? Te digo, porque he estado en lugares muy square, como en el centro nacional, en el CEN, aquí en México, todos de traje, y yo era el único que iba en Converse, y me acuerdo que una vez, Bravo Mena, no sé si te suena el nombre, pero Bravo Mena, que era el director de ese entonces, el PAN, me ve en el elevador, y me dice, y usted jovencito, ¿por qué viene con tenis? Le dije, porque hay que marcar el cambio, ¿sabes? O sea, yo le respondí así al señor Bravo Mena, entonces, creo yo que, si tú tienes la forma de hacer el cambio, en tus manos, y empieza por ti, para tú lograr una felicidad, hazlo, hazlo, creo yo, creo que eso es lo que me ha llevado hasta donde estoy, ¿no? Oye, Chompy, y la otra, la otra cuestión sería, para jóvenes que estén a punto, de tomar la decisión, de estudiar una carrera, ¿qué cosas tienen que tomar en cuenta, para no, para no fallar en una pandemia? ¿cómo seguir siendo un profesionista pospandemia, güey? Bueno, primero, primero pospandemia, hablemos pospandemia, la pandemia tenemos que aprender a vivir con ella, ¿sabes? O sea, como cuando fue la influenza, la influenza pasó, todo el mundo, sí, se murió gente, sí, sí, se está muriendo ahorita, pero si no aprendemos a vivir con ella, con las precauciones debidas, vamos a seguirse encerrados, y no vamos a activar al país, ¿no? Entonces, yo soy de la idea de que sí tenemos que salir a la calle a trabajar, cuídate todo lo que puedas, nosotros ya estamos en la oficina yendo desde el primero de septiembre, un poquito antes, pero pues te estoy diciendo, un vato está ya a tres metros, otro está a cuatro metros, o sea, estamos todos separados, pero, creo yo, y eso, creo que es un consejo que le puedo dar a la raza nueva, que a lo mejor tiene ahorita unos 19 años, 20 años, y está por terminar una carrera, o al revés, tienes 16 años, y estás por empezar a tomar una decisión para estudiar algo, si tu papá te dijo, estudia doctor, te voy a decir el consejo más sabio que puedo darle yo a alguien, es ve y párate a un hospital, antes de decidir por doctor, claro, y párate y entiende cómo vive un doctor, quieres estudiar publicidad, toca la puerta como yo lo hice en una agencia de publicidad, si te dejan entrar, train me se llama, de train me a aprender y a ver, quédate una semana, quieres ser el mejor escritor, toca la puerta en un periódico, que te dejen aprender, porque ahorita realmente, o sea, mucha gente dice, ay no, tú crees que me van a dejar, claro que te dejan, a lo mejor no te dejan en la 1, en la 2, pero en la 3 te van a abrir la puerta, y si tú realmente dices, oye compadre, es que yo quiero aprender, para saber que quiero estudiar, va a haber alguien ahí, que te va a decir, chingón güey, ven, déjame, te enseño cómo funciona un periódico, cómo funciona la revista, cómo funciona el doctor, cómo funciona ser psicólogo, entonces mi consejo, si yo tuviera un hijo, que tuviera ahorita 16 años, 17 años, le diría, ¿sabes qué compadre? ¿Quieres ser doctor güey? Ve con tu, con mi primo que es doctor, o mi prima que es doctor, vete un mes allá a Durango güey, quédate ahí, y entiende que ser doctor, entiéndelo, si realmente vas a aguantar, 10, 15, 20 años, con toda tu especialidad, estudiando todo el tiempo, ¿sabes? Es que, yo siento que, a nosotros nos educamos de una manera, muy diferente, y muy arcaica, y creo, yo que nuestra generación, y casi estoy muy seguro, tenemos esa ideología, o sea, güey, ve, aprende, ¿te gustó? Ahora sí, échale todos los huevos, ¿sabes? O sea, y ahorita, yo me he topado, no manches, o sea, me he topado con raza, demasiado millennial, o demasiado centennial, por así decirlo, que realmente, o sea, híjole, no sé si decir la palabra o no, pero están, yo vengo que me des trabajo, o sea, y nomás voy a trabajar, dos horas aquí, cuatro meses en home office, güey, o sea, porque yo tengo Facebook, porque soy influencer, tú, pues si eres influencer, mejor quedarte ahí haciendo influencer, güey, ¿sabes? Claro. Te funcionó, qué chingón, dale. Pero bueno. Sí, la verdad es que hay retos bien interesantes para todos, porque creo que de alguna forma, nos movieron de nuestra zona de confort, a todo el mundo, ¿no? A todas las generaciones. Sí. Oye, Chompi, ¿dónde te podemos buscar en redes sociales? Creo que todas son Lissandro con Z, así, Lissandro, C-O-N-Z, Lissandro con Z, Facebook, Instagram, Twitter, creo que hasta LinkedIn, todas son Lissandro con Z, arroba Lissandro con Z, o sea, todo siguió Lissandro con Z, ¿cómo? Lissandro con Z. Sí, porque estaría interesante, de verdad, ahorita aprovechando esta globalización que nos dan los medios digitales, fíjate, empezar a fortalecer el concepto de comunidad y hacer equipo, ¿no? Quizá personas, hombres o mujeres que estén buscando una oportunidad de trabajo, asesoría, como bien dices tú, el buscar un experto, alguien que ya lleve trayectoria y que siga vigente y que haya tenido una, una constante de trabajo, de verdad, yo empiezo a hablar de que algo se hizo bien, algo se está haciendo bien. Y creo que ahorita ese mensaje es fundamental para estas generaciones, porque también te adaptaste rápido, eso está chingón, o sea, supiste entender, visualizaste escenario y dijiste, o me aplico o me la pela. Hay un dicho que ahorita lo estoy ocupando mucho, es Renewal Die, o sea, Renewal te muere, ¿no? Sí. Entonces, me acuerdo muy bien cuando entré a ahorita, Madison, me hablaron porque querían que empezara a levantar el área digital, y mira cómo son las cosas, ahorita estamos pensando casi 90% digital, entonces, es Renewal te muere, o sea, digo, he visto morir muchísimas agencias en estos momentos, muchísimas agencias por pandemia, nosotros estuvimos a punto de hacer una de esa, de esa cifra, gracias a Dios, no, gracias a Dios, este, ahí estamos en la lucha, creemos que vamos a cerrar un año muy bueno, por, por todos los proyectos que estaremos corriendo, pero, sí, o sea, digo, a la gente que necesite un consejo, créanme lo que sí me tardo un poquito con contestar mensajes, porque no crean que estoy metido todo el tiempo en el Facebook, yo soy de los que van y ponen un post, me deslogueo el celular, así me deslogueo, digo, para la gente que está viendo, pues a mis camaradas, todo, discúlpenme, tienen mi WhatsApp, mándame un WhatsApp, pero, en mis redes sociales, trato de salirme, porque, te lo juro, empieza, plip, plip, y aunque la muties, estás ocupado, estás escribiendo, estás en un pitch, en un brief, y el celular, no deja de prenderse, ¿sabes? Entonces, sí tardo, pero sí contesto, o sea, si me van a mandar un mensaje para que les apoyen algo, tengo un camarada que me habló, de Mercadotecnia, allá en Monterrey, di clases en la facultad de Nuevo León, me habló, si le podía dar una plática a sus chavos, de marketing, de publicidad, de publicidad, y dije, claro compadre, se la dimos hace como, dos semanas, o un mes y medio, un mes, y todo, o sea, increíble, porque los chavos me hicieron demasiadas preguntas, que me dice el vato, es que esto no lo vemos aquí, güey, y yo, pues yo lo sé, cabrón, o sea, yo sé que solo lo ves ahí, y simplemente hablar del marketing político, ahorita hay una carrera que se llama marketing político, antes no existía, yo tuve que tomar dos mil cursos, ¿sabes? O sea, para poder entender por dónde era, pero, este, ese es mi consejo, ¿sabes? y si necesitan alguna cosa de mi parte, encantado en la vida, ayudarle a la raza, yo siempre estoy en pro de ayuda. Para cerrar, te voy a hacer una serie de preguntas rápidas, y tú miras contestando, ¿vale? Venga. ¿Persona creativa que admires? Mi hermano. ¿Grupo musical favorito? Favorito, no, pues, ahí te metiste, mi grupo favorito es pesado, norteño hasta la fregada, ese es mi grupo favorito. ¿Qué te gustaría dejar como herencia, Chompe? Guau. Creo que me gustaría, que la gente se identificara con mi música, con mis letras, más que la creatividad, porque realmente, la creatividad, está en mis letras también, ¿sabes? O sea, todo lo que escribo, que está empezando a pasar a otro nivel, ahorita ya le estoy escribiendo a gente de otros países, por ejemplo, que yo no creí que fuera a pasar, y ya le vendes una canción a alguien. Me encantaría que la gente, escuchara nuestra música, pero más que nada las letras, o sea, que se identificara con las letras, y de repente, si yo muero mañana, digan, ¿se acuerdan de ese banda que se llamaba Fertz? La canción de Te Amé, aquí la traigo, ¿sabes? O sea, eso, eso me encantaría. Siguiendo con la dinámica, ¿ves la música en tu futuro? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Ves la música en tu futuro? ¿Ves la música en tu futuro? Veo la música todo el tiempo. Ok. Veo la música en mi velorio, compadre. Como rockero, ¿tuviste algo que ver con alguna mono inflable? ¿No? No. ¿Con muchas mono inflables? Eso se va a cortar, ¿verdad? ¿Verdad? Chompe, oye, te agradezco de verdad. No, no, jamás. Oye, por cierto, ¿tienes algún como mantra? Sí. ¿Cuál es? Sí es. Pues, creo que no es mantra, más bien es mi eslogan de vida, que es este, está en inglés, es, face your fears, live your dreams, que significa, bueno, es padraucido para la gente que no sabe inglés, es, enfrenta tus sueños y vive tus sueños. Digo, enfrenta tus miedos y vive tus sueños, ¿sabes? creo yo que ese ha sido mi lema de vida, de vida, de vida, de vida, de vida, de vida. Sí. Qué padre, Chompe, de verdad, te agradezco mucho el tiempo, el tiempo es incalculable y el podernos compartir tu historia de vida, qué, qué, qué padre, de verdad, muchas gracias. Estoy, estoy, estoy muy agradecido, cabrón, de poder platicar contigo. Ojalá nos toque luego poderlo hacer en persona, pero eres un gran ejemplo de, de eso, de eso que buscamos en este programa, de personas que no se dan por vencidas de que, de que las historias se escriben con tenacidad, con tesón, con creatividad, dando su mejor esfuerzo, a veces con el miedo en contra, pero también como, como, como una fuerza que te impulsa, ¿no? a seguir adelante. Y tú eres un claro ejemplo. De verdad, gracias, gracias por este, por esta charla. gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Y realmente, hablando un poquito, expandiéndome tantitos minutos más sobre eso de, ahorita que me preguntaste sobre ese tantra o lema de vida, creo yo que si yo hubiera tenido miedo no me hubiera salido de Colima, ¿sabes? Sí. Creo yo que si yo hubiera tenido miedo no me hubiera venido a trabajar a México, al PAN, aunque me hayan asaltado mil veces. Creo yo que si no hubiera tenido miedo no me hubiera ido con De La Sónica un año a rockear por, por, que dejé todo, dejé todo por irme con De La Sónica a rockear a Estados Unidos un año. Entonces, creo yo que si tuviéramos miedo estaría viviendo con mi mamá en la casa, ¿no? Entonces, desde muy chiquito empecé a afrontar mis propios miedos, que sean tus propios demonios que no te dejan avanzar. Y creo que es eso, o sea, Vato, trata de, ¿sabes cómo darle la vuelta a los miedos? Viviendo el sueño. ¿Estás acá? Pues, de verdad, muchísimas gracias. Te agradezco este tiempo. Y tu historia, como otras historias que están aquí en este espacio, las puedes ver a través de, bueno, consultar en YouTube, en Facebook. De verdad, los invitamos a que se suscriban porque así como Chompy, hay deportistas, artistas, cantantes. Híjole, de verdad, es que es increíble el talento, cómo se manifiesta y cómo podemos, a través de una historia de decisiones como la tuya, Chompy, inspirarnos y cambiar nuestra vida. Eso es fundamental. No hay nada nuevo bajo el sol, nada más es aprender, es pegarse a la sombra, cobijarse a la sombra correcta, creo yo. Tú eres una de ellas. Muchísimas gracias, Chompy, de verdad. Gracias, gracias a ustedes por la invitación. No se les olvide checar a Fertz en Spotify y a De La Sónica en Spotify, por favor. Viene nuevo disco de ambas y los quiero mucho. Y los quiero ver triunfar. Y los quiero ver triunfar. Abrazote. Gracias. Adiós.